Esta temporada se testigo de la historia de la primera Navidad desde una nueva perspectiva. Son los Reyes Magos. Escóndanse. ¿Me sientes bien? ¿Cuántas pezuñas ves aquí arriba? Esta vez, estos peculiares héroes querrán salvar la Navidad. El nuevo rey corre peligro. María necesita ayuda. Hay que salvarla. Ponle una distracción bien colocada. Si quieren a mis amigos, tendrán que pasar encima de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? No debía haber volteado. ¡Patada de burro! Yo me encargo de esto. ¡Muy grande, muy grande! Casi llegamos. Un abismo más. No le daría un 10 a este aterrizaje, pero estuvo bien. La estrella de Belén. ¡Suscríbete al canal!